Hola a todos, soy Vicky y estamos de nuevo en un vídeo de W2K16 Hoy chicos os traigo un combate que más o menos tuvo lugar el otro día en Extreme Rules Ya que en el combate de Roman Reigns y AJ Styles, bueno, ganó Roman Reigns Pero al final apareció Seth Rollins, que volvió de una lesión que flipas Así que yo lo que voy a hacer en este vídeo es una pelea entre Seth Rollins y Roman Reigns Por el título de la WWE, que seguro que dentro de poco va a suceder y seguro lo va a ganar Seth Rollins Así que vamos a intentar conseguir el título de la WWE Vamos a ello Vale chicos, estamos, que no sé si lo he dicho, creo que no, en un combate de Extreme Rules Así que vamos a intentar, lo vi diciendo, ganar el combate porque he puesto en juego el título Así que nada, vamos por abajo y vamos a intentar, pues, no, no, abajo he dicho Espérate porque va a bajar y me va a enchufar este Vamos a intentar coger algún palito y alguna cosita de esas ¡Tum! ¡Madre mía! ¡El Cerro de Linches! ¡La puta polla! Es impresionante, me encanta ese Rollins Vamos a coger aquí abajo alguna cosita Si quiere Yo creo que coge una sillita ¡Corre! No, no enchufa, no enchufa, no enchufa ¡Uuuu! ¡Qué durito! ¡Madre mía la que se va a pegar hoy! Roman Reigns, hijo, pero te tenía ganas ya ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Palizote! Yo creo que si incluso le... ¿Reventamos con una mesa de esta de aquí? No estaría nada mal, ¿verdad? Incluso estaría bastante bien Lo que pasa es que no va a ser fácil Porque Roman Reigns Es un bicho bastante grande Y nos puede zurrar en cualquier momento, pero A ver si viene por acá, a ver si viene por acá ¡Vamos! Patadón Y voy a seguir dando con la puta silla hasta que salga sangre De la cabeza, ¿sabes? No pienso parar hasta que salga sangre de la puta cabeza ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Te pones tonto? ¿Qué hace? ¡No! ¡No! Muy pronto me acabo la puta ¡Oh! Se lo he parado, tío, ¿cómo que no? Vale, tengo El movimiento personal y en nada tendré el finisher Lo que voy a hacer con el finisher es romperle la puta silla En la cabeza, o sea, la silla no, la mesa De comentaristas en la puta cabeza ¡Madre mía! Ojo que ahora me está metiendo un palizote A ver si me deja Vale ¿Se lo ha parado? ¡Sí! ¡Vamos! Tenemos movimiento personal Tenemos movimiento personal A ver si se lo hacemos, se lo hacemos, se lo hacemos ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Patadón! ¡Patadón! Y ahora lo que voy a hacer es sacarle Voy a dejarle ahí Y voy a ir sacando cositas de aquí abajo Bueno, es que ya viene, o sea Le metí un patadón Que flipas y ya está aquí otra vez Pues nada, oye Tendré que meterte una paliza Voy a quitar esta mesa también por si acaso Por si vienen para abajo, pues Le tiran cualquier mesa de las dos Y mi intención es hacerle un pedigree en la mesa Así que a ver si viene para acá Si viene, que viene, que viene, que viene ¡Vale! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Y me dará con el... ¡No me deja, tío! Puto Roman Ring de los cojones, tronco Creo que no, que lo tires para abajo Que yo te voy a pegar abajo Arriba no quiero pelear Voy a hacerte un pedigree en la mesa Quieras o no O sea que... ¡Qué hijo de puta, tío! Me enchufa siempre La polla ¡Pero bueno! Pero bueno, pero bueno, pero bueno La que me está dando ahora, tú Que no me deje ¡Dios mío! Es imparable este, este, este tío Truco, que te vayas fuera del puto ring ¡Pesadilla! Mira, hijo ¡Vamos, coño! Ahora sí, ¿no? Ahora sí Pues... ¡Ahora te hago el pedigree, gilipotas! ¡No! Bueno, se lo hemos hecho fuera de... ¡Me la suda, tío! Pero ahora le voy a romper la mesa Y lo tengo clarísimo Mientras que está roto ahora Porque le ha roto la puta cabeza contra el suelo Voy a sacar... ¿Qué vamos a sacar? Una escalerita Que nunca viene más... Ha desaparecido todo de repente Mira ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Lutututú! ¡Levántate! ¡Sucia rata! ¡Ay! Y se lo para Se lo para ¡Se lo para! ¡Huimos! 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 ¡Que no! ¡Que era broma! ¡Que me den la puta escalera! ¡Pum! ¡Y! ¡Pum! Tomar por culo ¡Hostia! Todo lo voy a dejar por ahí Ahí Y voy a coger mi sillita Que me gusta mucho Porque la silla Para hacer sangre en la cabeza Es de lo mejor Vamos Levanta ¡Pum! ¡Hijo puta! ¡Puto! ¿A dónde ibas tú? ¡Puto cabrón! ¡Madre mía! ¡Sobre la que le he dado hermano! Lo que te acabo de dar Y ahora levántate Pues te quiero dar con la puta silla en la cabeza ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Mira! 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 ¡Mira eso! ¡Toma! ¡Sillazo! ¡Y sillazo! Y ojo Porque la vamos a levantar ¡Y! ¡Momento personal! Y ahora lo que voy a hacerte Amigo mío Es lo que llevo intentando hacerte Como ocho horas Y es Hacerte el puto pedigree Encima de la mesa Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Ahí! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí! Pedigree ¡Uh! ¡Madre mía! Ya verás Ya verás ¿No? ¿No hace el pedigree? ¿Entonces qué coño hace? Pensaba que lo hacía el pedigree Y decía ¿A dónde vas? ¡Qué cojones! Encima se ha ido a la otra esquina Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero qué caga va a hacer este tío Está loquísimo ¡Madre de Dios! ¡Tú, se ha quedado muerto! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Madre mía! Os estoy flipando todavía De la hostia que le he metido Increíble Voy a coger una mesa Porque eso es tren Es tren rules, tío O sea Hay que untarle a hostias Sí o sí Así que Vamos por aquí Ojo que viene Ya viene, tío O sea O sea, este tronco ¡Toma! ¡Vamos, en Rollins! ¡Vamos, qué bonito! ¡Ojo! La tiramos encima de la mesa ¡Pum! ¡Hijo de puta! Yo también he caído encima de la mesa Es lo malo Pero no pasa nada Porque ahora Vamos, súbete Ser Rollins Ahí estamos Vamos a intentar Romperle otra mesa Si ya nos parece poco Lo que hemos roto Pues ahora Vamos ¡Sí! Te vas a cagar, hijoputa Otra mesita Otra mesa Madre mía Está roto Romperlein Vamos Volamos Dios Hasta luego Hasta luego Hasta luego Alguisimo La que le acabas de decir Tú Vamos a por la silla Vamos a por la sillita De la reina La sillita de la reina Madre mía Que le estoy dando a este tío O sea No creo que quiera volver a un ring En mucho tiempo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que palizote Dios mío ¡Pumba! Madre mía Le hemos asfixiado Le hemos asfixiado Le hemos asfixiado Le hemos retuercito Parece una lardija Cabrón ¿Qué haces? ¿Qué intentas tú? Ojo Ojo a la cabeza Ojo a la cabecita ¡Pumba! Madre mía La cabecita amigo Madre mía Es que hasta luego Te salga sangre en la cabeza No voy a parar Mira, mira, mira Mira, mira Este, mira, este, mira Este, mira, este, mira Este, mira ¡Pumba! Sangrecito en la cabeza Mira la silla tú Llena de sangre Y ahora Mira Te voy a hacer un movimiento personal Y esto está acabado ya Puto Roman Reigns ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Que no tengo! ¡Mierda! No tengo energía No me he dado cuenta Que fallo, chaval Vaya fallo hemos cometido, tú Y ojo porque Me está asfixiando ahora mismo Vaya fallo No me he dado cuenta Que no teníamos barra de energía, tío ¡Qué hijoputa! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Madre mía Que fallo, chaval ¡Qué fallo! No me he dado cuenta Que no teníamos la barra de energía Y ojo porque Está muy cerca de tener En el movimiento personal Madre mía Lo tiene Lo tiene Y ojo porque Madre mía Como lo haga Madre mía ¡Oh! ¡Se lo he parado, creo! ¡Se lo he parado! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta! La madre que lo parió, chaval La lanza No lo creo No, me hace el puño Tiene el puño cargado ¡Ojo! ¿Qué hace? ¡Hijo de puta! La que me está dando ahora, chavales La que me está puto dando Es Me lo va a hacer el movimiento personal Me lo va a hacer Me lo va a hacer Me lo va a hacer ¡No! Me cago en la puta Me cago en la puta ¡Dios! Tiene la lanza, chicos Y ojo porque si tiene la lanza Estamos jodidos Madre mía La que me está dando ahora, chicos Estamos muy jodidos Madre mía Con la palizote Que lo hemos pegado, tío No me lo puedo creer Madre mía, tío Madre mía ¡Ojo! Vale Puedo que me la lanza Puedo que se lo pare Vale ¡Se lo he parado! ¡Se lo he parado! ¡Vamos! 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 ¡Remate! 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 ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Pin sucio! ¡Pin sucio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cojones! ¿Qué? ¡Cojones! ¡Una polla! ¡Una! ¡Cojones! Pero bueno, este tío Este tío es inmortal ¡Es inmortal este hijo de puta! ¡Ostras! ¡Ahí! ¡Coño! No, no, no Pues nada, oye Si no haces el ping con eso Pues tendremos que pegarle una paliza Si es que es así de claro Que no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ahí! ¡Vamos! Ahora sí que sí chicos Se acabó ya Me toqué los huevos de una forma impresionante Y vamos a acabarlo Como hay que acabar esto Con un puto pedigree Ven aquí Ven aquí Tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué lo hemos hecho? Ah, que tenemos un momento personal ¡Vale! Ahora sí Cargamos el pedigree chicos Le cargamos Este tío está muerto ya El mate cargado ¡Vamos! Me la sube hacer el pedigree y el otro Si te voy a matar igual Pero te voy a hacer un pedigree Porque me gusta más ¡Vamos! Ahora sí Dios ¡Madre mía! Encima de la silla Y encima de la mesa Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó chaval Se acabó Hasta luego Hasta luego Hasta luego tú Hasta luego Este tío está ahora mismo muerto Pero vamos Se acabó Uno Dos Y tres ¡Vamos! ¡Hostia! Esto estaba gladísimo Seth Rollins He conseguido el título Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo Podéis votarlo con un like Favoritos Suscribiros si no estáis Y os dejo con Ser Rollins Con el título de la WWE Que lo tiene ahí Ahí está Para que no me la dará ahora Pues ahí está el título Así que nada chicos Lo he dicho Like, favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un sobrito Y adiós